y por la debida obediencia a lo mismo, en la alegría de la consagración a Dios. ¿Quieren ser fieles y pensadores de los misterios de Dios en la Santa Eucaristía y en todas las acciones litúrgicas, como también cumplir con fidelidad al sagrado oficio de enseñar, según el ejemplo de Cristo, que esta reza y el pastor, llevados solamente por el amor a los hombres y no por el deseo de bienes temporales? Y ustedes, hijos muy queridos, hermanas y hermanos, recen por sus sacerdotes, para que el Señor derrame sobre ellos los dones de su gracia con abundancia. Y como fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, ellos lo convocan hacia Cristo, que es la salvación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recen también por mí, para que sea fiel al cargo autórico, confiado a mi libre persona. Y en medio de ustedes, vaya siendo por el tiempo, una viva y más perfecta imagen de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro, servidor de todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hermanas y hermanos, el Señor nos conserve a todos en su amor, y a pastores y a ovejas nos lleven a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.